Protección, herramienta y hasta armas. Las uñas nos acompañan en todas nuestras tareas diarias, pero pocas veces les damos el mantenimiento adecuado. Cortar las uñas es parte de una buena higiene, pues evita que se meta mugre y microbios. Use la menor cantidad de cortes necesarios. Y si de plano siente que su uña está demasiado dura, mejor inténtelo después de bañarse. Las cutículas no son un mal adorno de las uñas. Están ahí para proteger de la humedad y de las infecciones a las raíces de nuestras uñas. Empujarlas está bien, pero cortarlas es un error. Para limar sus uñas, hágalo de afuera hacia el centro. Use una lima de textura fina. Estas dos medidas evitarán que sus uñas se abran en capas o queden disparejas. Las uñas secas o agretadas son un signo de sequedad. El uso constante de barnices, acetona o químicos de limpieza debilitan las uñas. Modere el uso de estas sustancias y use guantes o crema frecuentemente. Sin los cuidados adecuados, las uñas pueden pasar de resistentes a frágiles en cuestión de semanas. Para uñas en forma, manténgalas cortas con todo y cutícula. Lígelas con cuidado y aléjelas de productos irritantes. Lígelas con cuidado y a marital en ciertos artículos. Lígelas con cuidado y aléjelas procedimientos. Lígelas con cuidado y aléjelas. Lígelas con crushedores.